¡Suscríbete al canal! 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 años. Para la gente que no conoce la historia de la Costa Caribe, uno de los primeros pueblos de Nicaragua es la Costa Caribe. Uno de los primeros pueblos de Nicaragua es la Costa Caribe. Recuérdense de que a la Costa Caribe venían los piratas ingleses, británicos, alemanes a esconderse a la Costa Caribe. Entonces esas personas venían con todo lo que saqueaban y les dejaban su pertenencia, su riqueza en la Costa Caribe. También venían gente de Europa antes que viniera Cristóbal Colón a comprar para el que no lo sabe. Nosotros como indígenas, misquitos y afrodescendientes somos un pueblo que respetamos y queremos al resto de Nicaragua, pero no es posible que sigan atacando, no es posible que sigan destruyendo. El problema remonta a hace más de cinco años, pero mucho más de diez años. La situación es la siguiente, los toma tierra, los colonos, están atacando al pueblo indígena, por si no lo saben, y no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Exigimos a las autoridades competentes de derechos humanos que pongan cartas en el asunto en Guaspán, Río Coco, Caribe Norte, en Ciuna, Rosita, Triángulo Minero, Bilgui, Prinzapolca, Puerto Cabeza, Bluefields, todo lo que es el Caribe Norte y Caribe Sur. Porque nosotros pedimos igualdad de derechos para todos, porque necesitamos que ustedes se den cuenta de que la lucha que estamos enfrentando en Nicaragua no es desde ahora. La costa Caribe Sur y la costa Caribe Norte de Nicaragua no viene luchando desde ahora. Nosotros salimos a luchar a las calles con el movimiento campesino anticanal. ¿Pero por qué? Porque nosotros contamos con la ley 28, ley de autonomía, y con la ley 445 de demarcación territorial, que es la ley que a nosotros nos protege, como muchas leyes, y está contemplada en nuestra constitución política de Nicaragua, que nosotros, como indígenas, afrodescendientes, creoles, misquitos, sumos, pulga, tenemos derecho y pedimos derecho y esperamos que respeten, pero no respetan. ¿Pero cuál es la problemática? La costa Caribe Sur y costa Caribe Norte, si ustedes no saben, salimos a protestar antes del 18 de abril. Subimos a Managua por lo que era la quema de la reserva Indio Maíz. Subimos a la calle, que fue la primer problemática, el primer malentendido que tuvieron con la ex primera dama, María Fernanda, cuando ella quiso unirse a la marcha de nosotros. Mi ex, mi ex, mi ex, mi ex, le dijo a la pobre María Fernanda de que no queríamos nada de política. Entonces, nosotros estamos luchando por ustedes, no por nosotros, porque Nicaragua tiene dos pulmones. Un pulmón se llama Reserva Indio Maíz en el Caribe Sur, frontera con Costa Rica. Y el segundo pulmón de Nicaragua está en el Caribe Norte, frontera con Honduras. Son dos las reservas. Y si ustedes, hermanos nicaragüenses, no nos apoyan, nadie más nos va a apoyar, más que Dios. El único que nos ha apoyado es Dios. Solo el pueblo salve el pueblo. Yo creo que ya mucho tiempo hemos esperado con lo que está aconteciendo con la OEA, con la Alianza Cívica, con la UNAC. No hemos avanzado prácticamente en nada, porque hablar apegado a la Constitución, hablar apegado a la ley. No me sirve de nada. Cuando no vemos resultados concretos, positivos y coherentes, necesitamos ver de que se solucione la problemática lo más antes posible. Yo no puedo pensar en adelantos de elecciones cuando no contamos con la seguridad. Ahora les digo por qué. ¿Cómo la UNAC y la Alianza van a pensar en adelantos de elecciones? Si ustedes van a la Junta Receptora más de votos, se los van a llevar presos los que están en casas de seguridad. Usen su cabeza, razonen, sean inteligentes. Yo no puedo llegar a Nicaragua. Hoy vine de la frontera, frontera Costa Rica con Nicaragua. No puedo ingresar. Está minado del ejército. Yo subí video, tengo video. ¿Cómo está el territorio nicaragüense rodeado de ejército orteguista? Y ni lo intentes, nene, porque tú sabes que aquí en Nicaragua hay como que hubiera una ley de categoría, que unos pueden ser tocados y otros no. ¿Me entiendes? Si tú vas, te arrestan. Si yo voy, me arrestan. Pero si otros van de cuello blanco, no los arrestan. O sea, eso ya lo sabemos. Entonces no hay que arriesgarse. Bueno, voy a culminar con el tema sobre la Reserva Indiomaí. Después nos vamos para Costa Rica también para hablar con los hermanos nicaragüenses sobre la actividad que se va a realizar el 6 de octubre. Todos ustedes ya me conocen. Yo soy uno que quiere abarcar mucho, el que mucho abarca, poco aprieta. Me voy a enfocar en este momento en lo que está aconteciendo en la costa Caribe Norte de Nicaragua. Yo soy mezquito lupia. Yo soy mezquito. Yo soy un negro. Soy de la costa de Nicaragua. Yo creo que tenemos la mejor oportunidad. Yo creo que tenemos la mejor oportunidad. Tenemos la mejor oportunidad en esta vida. Porque Cristo es todo en esta vida. Porque tenemos problemas en la comunidad en Guaspan, Río Coco. Tenemos problemas en el Norte, Guaspan, Río Coco. Please, people from United States, people from Costa Rica, from Panama, from Republic Dominican, Dominican Republic, from Jamaica, Jamaican, Jamaica. People from Ecuador, Argentina, Brasil. Please don't forget what happened in Nicaragua country. En estos últimos meses hemos tratado de decirle al mundo que no se olviden del pueblo nicaragüense, que no se olviden de la costa Caribe. Porque no es justo de que uno coman bien, de que uno vivan bien. Porque a mí nadie me puede decir cuento. Cuando yo manejo la situación, yo estuve en Honduras, yo estuve en El Salvador, yo estuve en Panamá, yo estuve en Costa Rica. Y por eso es que yo no voy a pensar igual que ellos. Que yo como bien, le doy gracias a Dios que yo puedo comer bien. Que yo duermo bien, le doy gracias al que está arriba, que yo duermo bien. Pero que yo esté bien, no significa que todos los exiliados estén bien. Y no tengo la capacidad de ser tan prepotente de decir que los exiliados viven bien. En los puentes de Costa Rica, en los parques de Costa Rica, en los diferentes lugares de Costa Rica, viven, a diario me escriben, ayúdame, ayúdame. Y no se puede. No se puede ayudar a todo mundo porque los exiliados que radican en Costa Rica, en Panamá, en México, son muchos, son muchos. Tal vez puedan compartir este video porque les voy a mandar un mensaje directamente a ustedes, hermanos nicaragüenses. El mensaje verdadero, la verdadera religión que existe, es el amor. La verdadera religión que existe, es el amor. Porque Jesús no dejó ninguna religión. La Biblia dice, en los diez mandamientos, no matarás. Una persona que ama, no mata. No robarás. Una persona que ama, no roba. No dirás mentira. Una persona que ama, no miente. Y sucesivamente, la verdadera religión que tenemos que practicar, es el amor. Practicarla diario. Por eso les pedimos a ustedes, hermanos nicaragüenses, los que siguen apoyando a este régimen, a este narcodictador, que reflexionen. Llegó el momento de que reflexionemos. Porque el pueblo de Nicaragua no puede salir a protestar. No puede salir a protestar. Nos sentimos agradecidos por la gente que dicen que nos representan. Yo no tengo nada en contra de Félix Maradiaga. Me llevo perfectamente con él como persona. Yo no tengo nada en contra de Juan Sebastián Chamorro, en contra de Carlos Turnemar. Mi respeto para todo ello, para la Salia Solí. El problema a mí es lo siguiente. Que mientras la Costa Caribe Norte y Costa Caribe Sur no sea tomada en cuenta de verdad, de verdad, no voy a respaldarlo a ellos. A mí nadie me eligió de dedo. Yo fui electo con voto popular antes de salir de Nicaragua. Y por eso fue que llegó la policía. Porque realicé una asamblea negra en mi casa, donde llegaron más de 68 personas, donde fui electo. Había gente indígena, mezquita, criollos, de ramaquí, de blufis, de punta gorda. Yo no fui electo de dedo. Yo fui electo como líder de ellos, de un cierto grupo, por parte del dedo. Entonces yo quiero que ustedes que nos representan, o dicen representarnos, necesitamos ayudar al pueblo de verdad. Porque no se han pronunciado sobre el ataque que recibió un preso político dentro del sistema penitenciario de la modelo de nombre Francisco, alias Pancho Enano. Pero si fuera sido al que fueran apuñalados a alguno de la alianza cívica de saco y de corbata, todo mundo fuera brincado, la noticia fuera salida en CNN, la información fuera ha sido viral. Pero como fue un simple político, un simple nicaragüense, nadie reflexiona. Llegó el momento que nosotros los nicaragüenses, que estamos en Estados Unidos, que estamos en Canadá, en España, en Francia, en Oklahoma, Washington, Miami, en España, Honduras, México. Cuando miremos a alguien pidiendo, démosle a que sea un dólar. Porque el que está pidiendo, y es nicaragüense, no pide porque quiere pedir. Pide porque no cuenta con la debida documentación para poder laborar, para poder trabajar. Porque a mí me consta, porque estuve trabajando durante un mes en Panamá con OMPAR. OMPAR es el encargado de inmigración y extranjería de Panamá. La situación que están viviendo los nicaragüenses en Panamá es muy dura, es muy dura, muy crítica, al igual que en Costa Rica. En Costa Rica tenés permiso para trabajar, pero no hay trabajo ni para el mismo pico. No hay trabajo para los hermanos de Costa Rica, ni para los hermanos de otros lugares. Por eso queremos que ustedes reflexionen y que apoyemos, que no le demos la espalda a su misma gente. Porque solo el pueblo salve el pueblo. ¿De qué me sirve llenar mi Facebook de información? ¿De qué me sirve llenar mis páginas de las redes sociales de información cuando podría apoyar a alguien y no lo apoyo? Yo estuve en Costa Rica, me encuentro en Costa Rica, estuve en Panamá, anduve por Honduras. Y la situación que están viviendo los hermanos exiliados es duro. Llegó cierta persona a decirle que yo estaba pidiendo el nombre de los exiliados. Un periodista de nombre, Marlon Powell, que no le tengo nada en contra de él. Yo le dije a él que por favor lo viralizó. Mi nombre es Jeffrey Zadkar King Mendoza, conocido como el nene. Es preso político y por ser preso político no merezco mérito porque todos los nicaragüenses somos presos políticos porque Nicaragua no es país. Nicaragua es una gran prisión, una gran celda y no les deseo mal a ninguno de los nicaragüenses. Pero por el camino que vamos, esperando que la OEA, que la Unión Europea actúe, vamos a estar como Cuba o como Venezuela porque las cosas no pueden avanzar. ¿Sabe por qué no pueden avanzar? Porque Luis Almagro es dictador. Luis Almagro es dictador. ¿Cuántos años tienen de ser secretario general de la OEA, Luis Almagro? Ustedes son inteligentes. Ustedes piensan. Ustedes razonan porque ustedes son nicaragüenses. Los nicaragüenses nos hemos caracterizado por ser personas astutas, pensantes, razonantes. Muchas personas pueden hablar bonito con palabras 100% profesionales, pero tienen el corazón y el alma lleno de veneno. Debemos buscar personas que en verdad hagan algo justo. Yo quiero felicitar públicamente a un muchacho que no se le oye mucho, pero que me consta que está trabajando por Nicaragua de nombre de Cristian Fajardo. Me quito el sombrero de este muchacho. Cristian Fajardo ha venido realizando trabajo en Estados Unidos, como en Nicaragua. Y hace días yo hablé con Medardo Medardo Mairena. Yo le dije a Medardo, vos me conoces a mí, yo te conozco, vos podés ser mi papa. Conocés a mi papa, conocés a mi mamá. Medardo Mairena, pensalo bien. Cuando vos sigas apoyando al pueblo, lo está apoyando y lo sigue apoyando. El día que tomes la decisión de darle la espalda al pueblo, que no lo deseo, no te voy a apoyar. Medardo Mairena, recordate que a diario matan campesinos. Medardo Mairena, recordate de que vos juraste proteger al movimiento campesino, la soberanía de los campesinos, el respeto de los hermanos soberanos, compatriotas nicaragüenses. Y yo te conozco, estuve preso con vos, Medardo, y espero que Dios te dé la sabiduría. Porque dice un refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Medardo Mairena es un hombre humilde, un hombre trabajador, un hombre muy aguerrido. Pero a veces nosotros no queremos aceptar de que dice la palabra de Dios lo que le digo a Medardo. Medardo participaba conmigo del culto, al igual que Pedro Mena, al igual que Rodrigo Espinosa. Queremos que ustedes, hermanos nicaragüenses, si tienen alguna persona que están apoyando cerca de su casa, que esté exiliado, no tiene que ser exactamente un preso político. Porque muchos de los exiliados perdieron un ojo, desmutilaron un dedo, perdieron a sus padres y tuvieron que dejarlo todo para poder mantenerse con vida. Ayudemos al prójimo porque la situación va a empeorar y cada día está avanzando el gobierno, se está recuperando, está recogiendo fuerza. Pero ¿por qué Daniel Ortega está levantando más gente? Porque cuando el estómago tiene hambre, cuando la gente tiene hambre y no encuentra toxión, hay muchos que son de mentes débiles, que son débiles y que no tienen dignidad y se venden. Yo no pienso venderme. Mi dignidad, lo que mi madre me enseñó, no tiene precio. Mi dignidad, mi dignidad, yo juré y voy a mantenerme firme, sin que me tomen en cuenta. No necesito que me tomen en cuenta. Yo mismo estoy creando mi propio futuro. Yo me muevo de país en país cuando puedo vendiendo rondón, vendiendo patí, vendiendo una catamal, vendiendo ceviche honradamente. Y cuando no tengo ahí está mi familia. Y cuando mi familia no está, están mis amigos. Pero de algo les digo hermanos nicaragüenses. Desde las trincheras de las redes sociales, usted puede seguir diciéndole al régimen Ortega Murillo, basta ya de asesinato, basta ya de asedio, basta ya de tanta mentira. Solo Dios va a ser el que nos va a dar la libertad y podremos ver una verdadera Nicaragua. Solo Dios, solo Dios y nadie más que Dios. Porque muchas veces la gente dice, mira, la carta de la, pero ustedes saben cuánto tiempo va a dilatar. Ustedes están en cuenta. Un momentito a ver si se activa de nuevo. Ok, se desconectó, se le cayó el internet. Palabras muy, muy claras, muy claras de nuestro hermano. Son cosas que se están viviendo en Nicaragua. Son cosas de las que hemos venido hablando. Son cosas de las que están pasando en vivo y a todo color, como decimos. ¿Saben por qué está pasando todo esto? Todo esto que está pasando. Está pasando y quienes están sufriendo todo esto. Por causa a los que se pusieron a negociar con el tirano. Yo les aseguro que en algún momento el pueblo dijo no querían negociar con Ortega. Pero hubieron siempre personas que querían negociar con Ortega. El pueblo no se los pidió, se actonombraron y qué hicieron. Gracias a esas personas que decidieron sentarse con el dictador, con el enemigo. Está pasando todo lo que estamos viendo hoy en día. Y mientras uno nos desgarramos con el corazón en la mano, con sinceridad, para seguir ayudando a nuestros hermanos. Otros andan divagando, sin saber que realmente es lo que está pasando. Y cuando les dan noticias se asustan. Oh, pasó esto, pasó esto. Pero ¿a dónde estás, hermano? ¿A dónde estás, hermano nicaragüense? ¿Andas en la luna o a dónde? Sé que andan algunos hermanos haciendo algo. Que sabemos quiénes son los que andan sinceramente luchando por Nicaragua. Pero sé que algunos andan por otras cosas. No estamos para criticar en este momento. Estamos para tratar de que la solución de Nicaragua se agilice. Porque todos los días, todos los días, incluyendo lo que pasó ayer, una masacre antier, una masacre masiva. Todos los días hay muertes selectivas en nuestro país. Siguen los asesinatos. Siguen los asesinatos. Y yo realmente estoy esperando, solo estoy esperando, que me den la luz verde, para que empecemos a hablar con nombre y detalle, porque no me lo han dado y no lo puedo hacer todavía. Con nombre y detalle, quienes son esas personas que han andado en contra del pueblo de Nicaragua, tratando de decir que están con el pueblo. Y ustedes más o menos lo saben. Ustedes más o menos lo saben. En este momento, lo más importante es informarles, informarles de todo lo que está pasando, que aún ustedes ya lo saben. Pero hay cosas que también el pueblo no las sabe. Como tenemos ese punto, ese punto importante de lo que pasó con los hermanos misquitos, son nicaragüenses, son nuestros hermanos, son nuestra familia. Pero si se imaginan ustedes cuando, y me gustaría, voy a tocar ese punto ya, porque tenemos 48 personas conectadas y compartan la transmisión, sobre puntos importantes que están pasando. Daniel Ortega sigue asesinando y no va a retroceder. A esto es lo que yo quisiera que entendieran, que entendieran las personas que andan buscando una salida pacífica, según dice entre comillas. La OEA sigue hablando de salidas pacíficas, pero yo le preguntaría a la OEA, a los organismos internacionales y a estas personas que andan cabildeando para que no hagan sanciones para la dictadura. Sanciones para el ejército. Que yo los considere, los considero en este momento traidores a la patria, traidores a nuestros hermanos asesinados, traidores a las madres, traidores a todo el pueblo en general. Esto es algo muy serio. Yo creo que estas personas se están equivocando. No se va a tardar mucho tiempo para que esto se descubra. Y el pueblo hará justicia. Y allí el pueblo tendrá que decir si arrasa con todos de una vez. Porque en esta lucha no vamos a permitir más traición, más dinero de por medio, más mañas, más corrupción. No, en ningún momento. Tenemos un punto muy importante que vamos a tocar. Y vamos a hablar del nuevo banco que metió Honduras. Honduras, Honduras no tiene dinero para resolver los problemas de Honduras, de los problemas de miseria que tiene Honduras y está poniendo un banco en Nicaragua. ¿No se les hace raro de que Honduras esté poniendo un banco en Nicaragua? Gracias, Carlito. ¿No se les hace raro a ustedes de que tan de repente Honduras, teniendo un problema sociopolítico y teniendo un problema en caos económicos y teniendo una pobreza extrema, hoy esté poniendo un banco en Nicaragua? Y se harán una pregunta a ustedes y algunos danielistas, algunos orteguistas y mucha gente tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado con esto. Según tenemos informaciones fidedignas y contundentes. Y contundentes porque no podemos callar para que el pueblo vaya estando claro de todo lo que está pasando. Toda la maldita, maldito crimen que están cometiendo Daniel Ortega y sus secuaces por todos lados. Ese banco de Honduras que están creyendo poner para que son 30 millones posiblemente para trabajar en Nicaragua. Y de una vez es muy importante que compartan la transmisión. Es muy importante que compartan la transmisión. Ese banco puesto de Honduras, diciendo que es de Honduras, es del lavado del narcotráfico de Daniel Ortega, que está poniendo ese banco y lo estamos denunciando públicamente para que no digan los organismos internacionales que nadie se daba cuenta de eso. Por eso es muy importante compartir toda esta información para que llegue hasta donde llegue. Y que llegue donde Daniel Ortega, el asesino, el criminal, el delincuente, el déspota. ¿Qué más le podemos decir? ¿Qué más le podemos decir? ¿Qué más le podemos decir al pueblo de Nicaragua? Un banco donde Daniel Ortega, ficticio, que está poniendo Daniel Ortega diciendo que es de Honduras. Pero el dinero es del lavado de dinero que ha tenido Daniel Ortega del crimen organizado y que ha tenido todo ese dinero en las casas de seguridad que tienen en Managua. No somos tontos, como dijo el hermano ayer. Nosotros tenemos pruebas contundentes. ¿Qué es lo que está haciendo? Así es que mucho ojo, hermano nicaragüense, con caer en la trampa del enemigo. Ese banco que está poniendo Ortega ahorita en Nicaragua es el mismo dinero del asesino criminal de Daniel Ortega. Tres millones de dólares. Dios me está viendo arriba. Pero sabemos que tienen más. Así es que, si ustedes se recuerdan cuando estábamos hablando siempre de esto y veníamos hablando desde hace tiempo y creía la gente. No nos creía. También Carlos estaba hablando en sus transmisiones de eso. Hemos venido hablando desde hace años de eso. Desde hace tiempo le hemos venido diciendo que a Daniel Ortega lo único que está haciendo son trasiegos de dinero, trasiegos de armas y trasiegos de droga en Nicaragua. Es importante que los organismos internacionales sepan. Ya lo saben. Se hacen. Ahora lo que yo quisiera entender y la pregunta que le hago a los organismos internacionales. Si está comprobado de que Daniel Ortega está haciendo todas esas masacres masivas en nuestro país y está destruyendo nuestro país y no le importa a nadie, no le importa a la OEA, no le importa a los Estados Unidos, no le importa a nadie. Oye, ¿qué es lo que los detiene para que sancionen a este maldito asesino o a estos malditos asesinos? Hemos venido hablando de eso, de la corrupción en nuestro país. Por cierto, identifiquen ese banco. Identifiquen ese banco. Y nosotros vamos a bloquear ese banco que es del lavado de dinero de Daniel Ortega, del criminal y asesino. Recuerden que están confabulados con Juan Orlando Hernández. No hay que perderse. Hemos venido hablando todo eso y si lo hemos venido hablando es porque tenemos conocimiento de todo eso. Ok, Carlitos, ahorita te voy a conectar.